Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Súbeme la radio, tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas, y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero. No sé vivir sin ti, yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero. No sé vivir sin ti, yo no te miento. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio.